No tengas miedo, él volverá a levantarnos Él lo prometió, no pierdas tu fe El tiempo es corto ya, nunca desmayes Si una corona él te dará Él volverá allá en las nubes Al levantar a todo aquel que le fue fiel Él volverá pronto, muy pronto Prosigue firme hasta la meta final Él volverá allá en las nubes Al levantar a todo aquel que le fue fiel Él volverá pronto, muy pronto Prosigue firme hasta la meta final No tengas miedo, él volverá a levantarnos Él lo prometió, no pierdas tu fe El tiempo es corto ya, nunca desmayes Si una corona él te dará Si una corona él te dará Volverá allá en las nubes Levantar a todo aquel que le fue fiel Él volverá en las nubes Él volverá a levantar a todo aquel que le fue fiel Él volverá Él volverá se le fue fiel Él volverá a pronto, muy pronto Prosigue firme hasta la meta final Prosigue firme hasta la meta final Prosigue firme hasta la meta final Corazón de mi gente, de mi mundo y mi hermano Que junto has luchado con el mío por vivir Corazón, un llamado, yo te quiero decir Que si ya estás cansado de vivir angustiado Te debes convertir Ya no siempre es pecado Cosecharás cansado la muerte y el fin Corazones de piedra como el tuyo los quiebra Ven y vive, Jesucristo te recibe Y comienza una vida diferente y feliz Padre ama, vive corazón y recibe De Jesús una vida diferente y feliz Corazón de mi hermano Pecador inhumano Tú que vives cerrado Y sin amor descubrí Corazón llamado Yo te quiero decir Que si ya estás cansado de vivir en pecado Te debes convertir Ya no vivas cerrado Creyendo en el pecado Te vas a morir Ven y vive, Jesucristo te recibe Y comienza una vida diferente y feliz Ama, vive corazón y recibe De Jesús una vida diferente y feliz Corazones de piedra como el tuyo los quiebra Jesucristo al venir Ya no vivas cerrado Creyendo en el pecado Te vamos a morir Gracias por ver el video El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orad siempre, siempre porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte Pero no podrás Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte Pero no podrás El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orad siempre, siempre porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte Pero no podrás Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte Pero no podrás Pero no podrás Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte En esta vida siempre habrá que batallar, ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. Las cosas van de mal en peor y tal parece ser que nadie tiene la solución. Un poco más y el que vendrá ha de venir, y los problemas de este mundo quitará, dolor y llanto no habrá más ya, porque su amor todo lo llenará. Volverá, volverá, yo bien lo sé, y mi alma ya se desespera por volar, quiero volar a su mansión, quiero oír mi corazón decir que ya, redimió. Volverá, volverá, yo bien lo sé, y mi alma ya se desespera por volar, quiero volar a su mansión, quiero oír mi corazón decir que ya, redimió. Un poco más y el que vendrá ha de venir, y los problemas de este mundo quitará, dolor y llanto no habrá más ya, Porque su amor, porque su amor todo lo llenará. Volverá, 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 yo bien lo sé, y mi alma ya se desespera por volar, quiero volar a su mansión, quiero oír mi corazón decir que ya, redimió. Volverá, 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 yo bien lo sé, y mi alma ya se desespera por volar, quiero volar a su mansión, quiero oír mi corazón decir que ya, redimió. Volverá, 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 volverá. Volverá, 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 yo bien lo sé, y mi alma ya se desespera por volar, quiero volar a su mansión, quiero oír mi corazón decir que ya, redimió. Volverá, 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 y mi alma ya se desespera por volar, quiero volar a su mansión, quiero oír mi corazón decir que ya, redimió. Volverá, 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 volver Un lugar muy bello, de bellas moradas, donde Jesucristo me invita a morar. Él dijo no temas, no vivas turbado, pues donde yo moro, allí tú conmigo. También vivirás. En la casa de mi padre hay moradas para ti, en la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. Mi paz yo os dejo, es tapas de Dios. Y no como el mundo, el cual va sin rumbo. Más yo os la doy. Y si yo me voy a preparar todo, volveré de nuevo, para que conmigo vosotros estés. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. En la casa de mi padre hay moradas para ti. El amor, el amor, llegó, 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 el amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. Ahora vivo muy alegre, y comparto de su amor, como el ave entre los aires, vuelo libre y sin temor. Por su gracia del pecado libre soy, solo Jesús pudo darme salvación. El amor, el amor, llegó, 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 el amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. El amor, el amor, llegó, 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 el amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. El amor, el amor, llegó, 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 el amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. Fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. Fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. Fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. Fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. Fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. Fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. Fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. Fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. Fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. Fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. Fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. Fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. Fue su amor que me dio la libertad. Fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. 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 Si en el poder de Dios sabemos creer, todo lo malo Él lo borrará, todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuera tu fe, con un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuera tu fe, con un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. El enemigo a tus pies vendrá a caer. Si fuera tu fe, con un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Cuando las olas vienen y golpean tu barca, el viento del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar. Recuerda marinero, quien es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo, la brújula consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás seas olvidado, quien es tu capitán, tu capitán, tu capitán. Confía marinero, dale a él el timón. Recuerda tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Su capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Concordal. La luz del maestro. Con que teenda. confía marinero dará en el timón guardará tu vida y toda tu embarcación los vientos cesarán cuando escuchen su voz tu capitán marinero es jesús el señor recuérdalo recuérdalo los vientos cesarán cuando escuchen su voz tu capitán marinero es jesús el señor recuérdalo recuérdalo tu capitán marinero es jesús el señor recuérdalo recuérdalo tu capitán marinero es jesús el señor recuérdalo 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 tu capitán marinero es jesús el señor recuérdalo recuérdalo tu capitán marinero es jesús el señor recuérdalo recuérdalo Tu capitán marinero Encontré una paz Una hermosa paz Encontré un amor Que infinito amor Encontré un agua Que la doy mi ser Y ahora ya no puedo Caminar sin él Encontré un agua Que la doy mi ser Y ahora ya no puedo Caminar sin él Y ahora ya no puedo Caminar sin él Porque en él mi fe Caminar sin él Porque en él mi fe Mi esperanza está Ya no quiero nunca Yo volver atrás Del pasado triste Yo ya me olvidé Nunca olvidaré Ese día en que Él cambió mi vida Y me transformó Me llenó Me llenó mi alma Mi esperanza está Mi esperanza está Ya no quiero nunca Yo volver atrás Yo volver atrás Yo volver atrás Del pasado triste Del pasado triste Yo ya me olvidé Y ahora ya no puedo Y ahora ya no puedo Yo 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 ya no puedo ¡Gracias por ver el video! 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 Ayer le dije adiós ¡Gracias por ver el video! 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 Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy Cuéntate darás De que se vive más seguro con él Dime qué es lo que te detiene Para entregar tu vida a él Lo que sea él lo entiende Porque él vino y fue humano también Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy Cuéntate darás De que se vive más seguro con él Búscale 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 No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy Cuéntate darás De que se vive más seguro con él Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale Búscale